Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Yo echaré la gasolina y mientras se llena el depósito, vosotros entráis en la tienda. Yo dejo la tarjeta en el mostrador para que no se nos cuelen. Yo hago pis. Eres un meón. ¿Qué? He bebido mucho. Yo pillo la bebida. Yo pillo nachos, cetina, lecitos, cacahuetes, chocolate y regalín. ¡Corre, corre! Y sí o sí hay que comprar artículos de limpieza. Aquí huele que apesta. Vale, cuando el depósito esté lleno, pito y tenéis 10 segundos para subir al coche u os dejo tirados. Menos a ti, Karen. ¡Seis minutos justos! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, mola. ¡Suscríbete al canal!